Vamos contigo entonces, Mónica, y seguimos en este recorrido por las calles guatemaltecas, donde estará ahora nuestra compañera. Vamos a ver, ya nos lo comenta y qué noticias tienen desde allí. Adelante, Mónica. Muchas gracias. Ahora estamos en el Congreso de la República, en donde se ha emitido una alerta debido a que hoy se espera, se realice una marcha por parte de pacientes de la Unidad Nacional de Atención al enfermo renal crónico, los cuales estarán llegando al Congreso de la República y estarán marchando sobre la novena avenida desde la tercera calle de la Zona 1, como les hemos indicado al Congreso de la República. Entonces, usted esté pendiente a las 8 de la mañana, una ERC, pacientes de una ERC, estarán marchando por la Zona 1, según nos han dado una de las alertas de tránsito, así mismo sabemos que hoy en la mañana se tienen planificado también algunas actividades en el domo de la Zona 13, en donde se puede realizar una actividad de jóvenes, según nos habían indicado. Está pendiente usted de esta información y de las actividades que se están realizando para este día. Este es nuestro informe. Nosotros regresamos al estudio. Bueno, muchas gracias. Entonces, el Congreso de la República, y seguimos con Alejandro Velásquez, que está desde las calles. Exactamente, sigue con el reporte para las personas que van saliendo de casa. Presta atención. Y tenemos más noticias. Alejandro, contanos dónde estás ubicado. Y seguimos con el reporte. Aquí seguimos en la Avenida Petapa, exactamente en la 15 calle Avenida Petapa de la Zona 12. Como les había comentado anteriormente, el tránsito vehicular por estos sectores estaba bastante fluido. Sin embargo, a estas horas de la mañana, ya son las 7 con 31 minutos, ya empezamos a ver un congestionamiento un poco más pesado en los carriles que se dirigen hacia el Trébol, por ejemplo, y también en los carriles que van de la Petapa hacia Pamplona. Sí, son carriles que ustedes ven, están bastante congestionados. Los automóviles están parados, ya sea por los semáforos que están, o también inclusive por la gente que ya está empezando a salir de sus hogares a estas horas de la mañana. El clima, seguimos a 18 grados. Como usted había bien mencionado hace un momento, el cielo está bastante nublado. Sin embargo, hay partes donde se logra ver el cielo azul y hay otras donde se notan las nubes que están grises, grises. Por el momento no ha habido ningún incidente vial por este sector de la ciudad. Todo está en orden. Y quiero recomendarles a las personas que vayan a tener sus vacaciones este viernes en feriado de la capital. Quiero que tomen las debidas precauciones, las precauciones necesarias que usted tenga que tomar para que no tenga ningún accidente, ningún problema a las personas que vayan a tomar puente y vayan a gozar de estas vacaciones. Les recomiendo que lo hagan siempre con prudencia y con responsabilidad. Un ejemplo, si bebe, no maneje, tenga la precaución, cuide de su vida y la de su familia para que no tenga ningún accidente. Por el momento es toda la información que tenemos para ustedes. Así como ustedes habían visto, este tránsito es el que se dirige hacia el Trébol, como les había mencionado. Y estos carriles que van hacia ese lado son los que van hacia la universidad o la Petapa, por ejemplo. Gracias, Alejandro. Entonces va cambiando el panorama y sigue nubladita la mañana, por lo que veíamos recién en las imágenes. Está fresca, está agradable, ¿verdad? Así es. Agradable es la palabra correcta. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Alejandro. 7 con 34 minutos. Alejandro Velázquez desde las calles y Lorraine Quinto lista para darnos más información. Aquí en El C tiene más noticias. Muchas personas el día de ayer demostraron su tristeza tras la muerte de Robin Williams, pero también un gorila sufrió también parte de esta gran pérdida que tuvo el mundo del espectáculo en Estados Unidos. Veamos. La muerte de Robin Williams ha generado millones de comentarios entre sus fans y compañeros actores que también trabajaron con él, pero hay una amiga en particular de la cual no se esperaba una respuesta tan sentida. Robin Williams conoció a Coco por medio de The Gorilla Foundation en el 2001 y se trata de un gorila con quien logró una gran amistad. La fundación publicó recientemente un video en YouTube en donde el fallecido actor y Coco interactúan y se comunican por medio del lenguaje de señas. El doctor Penny Patterson, presidente de The Gorilla Foundation, dijo que Coco estaba presente cuando se le notificó el fallecimiento de Robin Williams. Patterson le explicó al gorila lo que sucedió y el animal se quedó pensativo. Finalmente, por medio del lenguaje de señas, dijo dos conceptos y dos palabras, mujer y llorar. Este animal también sufrió parte de la gran pérdida de Robin Williams. Como podemos ver en el video, la gran relación que tuvieron y la parte de la convivencia que tuvo Coco con Robin Williams hace ya muchísimos años. Estas son parte de las noticias que tenemos con ustedes. Continuamos en Vía de la Mañana. Muchas gracias. Y nosotros seguimos con más. Hasta ahora la economía siempre es importante. Y Mónica nos comenta. Vamos con ella. Buenos días. En el segmento económico, el informe mensual de precios de los alimentos de la FAO señaló que los precios de los alimentos en América Latina y el Caribe redujeron su tasa de crecimiento por tercer mes consecutivo, según informó en su página oficial. La inflación alimentaria regional creció tan solo 0.5% en junio, cayendo de 1% en mayo y 1.2% en abril, lo que es particularmente relevante para los sectores más pobres, quienes destinan una mayor proporción de sus ingresos a la compra de alimentos. Costa Rica, Honduras y República Dominicana presentaron reducciones en sus niveles de inflación alimentaria, mientras El Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua y Panamá registraron inflaciones alimentarias más altas a las registradas en mayo. La inflación alimentaria en El Salvador fue de 1.4%, en Guatemala de 1.2%, en Haití de 0.6%, en Nicaragua 2.9% y Panamá 0.9%. El tipo de cambio es 7.83 el dólar y 10.48 el euro. Recuerde, si quiere economía en su hogar, en Guatevisión, está en el lugar correcto. 7.37 minutos, vuelta, Váquina. Tenemos más para todos ustedes, tenemos que repasar la información climática. Así es, El Clima es Noticia. Hoy, 13 de agosto, será el día sin sombra, lo hablamos hace un momento nada más, es un fenómeno que a continuación les vamos a explicar por qué ocurre, cada cuánto sucede y qué es exactamente lo que va a ocurrir en Guatemala a raíz de este fenómeno meteorológico, digamos. Hoy, 13 de agosto, como les digo, es el día sin sombra, cuando al mediodía los objetos producen la sombra mínima posible, porque el sol está justamente en posición vertical, según personeros de Incibume. El fenómeno ocurre porque esta fecha el astro rey se encuentra sobre la latitud de Guatemala, por ello sus rayos caen a 90 grados sobre el suelo, haciendo que los cuerpos no proyecten sombra, o la proyecten de forma mínima al mediodía. La Asociación Guatemalteca de Astronomía recomienda evitar exponerse hoy al sol, utilizar bloqueador solar, prendas de manga larga, sombreros y lentes oscuros para proteger los ojos, debido a que existe alta incidencia de radiación ultravioleta. Se puede apreciar mejor a las 11.59 de la mañana. A lo largo de la semana se podrá percibir cómo varía la sombra sobre el suelo. A esa hora, una persona puede pararse bajo el sol y no proyectar sombra, o proyecta una sombra mínima comparada con la de otros días a la misma hora. Un hecho similar tuvo lugar el pasado 29 de abril, pero hoy es el día sin sombra aquí en Guatemala. El sol alumbra de manera vertical y proyecta o se ve la sombra, pero tan directamente sobre nosotros a 90 grados que pareciera que no la tenemos o que se percibe de manera mínima. Así que protéjase hoy del sol porque hay mayor incidencia de rayos ultravioleta. Utilice su bloqueador solar, sombrero, manga larga, lentes oscuros y demás implementos para protegerse. Así que ya lo sabe, hoy es el día sin sombra. Pongan atención a este fenómeno. Ojalá se pueda apreciar porque está un poquito nublado todavía este día, pero vamos a ver cómo sucede este despeje del cielo para poder apreciar este fenómeno. Vamos a hablar de las temperaturas extremas en el interior de la República, iniciando con las verapaces. Hoy la máxima es de 26 grados en Alta Verapaz y una mínima de 16 para Baja Verapaz. La máxima es 26 y la mínima 15. Chimaltenango 22.12. Las extremas se estimulan, va a oscilar el termómetro entre los 32 y 21. Para hoy mucho calor allá en la Perla de Oriente. En Petén 31.20. Vemos otros puntos a esta hora. El progreso 32.22. Quiche 20.15. Escuintra 30.21. Guatemala 25.14. Huehuetenango 24.12. Revisamos otros puntos y vamos hasta Izabal, donde la máxima será 30 y la mínima 24. En Jalapa la máxima es 31 y la mínima 19, al igual que en Jutiapa. Quetzaltenango 19.10. Retaluleu una máxima de 31 y mínima de 21. Revisamos Zacatepec, que es 24.16. En lugares como la Antigua, Pastores y Ciudad Vieja. San Marcos 23.15. Santa Rosa 29.19. Solo la 20.16. Xuchitepec es una máxima de 30 y mínima de 21. Para finalizar el recorrido, lo hacemos como habitualmente en Totonicapán, donde la máxima es 20 y la mínima 12. Y en Zacapa, donde habrá mucho calor hoy, con una máxima de 33 y mínima de 21, acompañando a las posibles lluvias y actividad eléctrica de la tarde, noche y madrugada. 7.40. Es todo en el clima y continuamos con más. Arte Guatemala. Investigación y desarrollo. Presentó. Completamos este recorrido informativo. 7.40 minutos. Hay más noticias y las presentamos a continuación. Son otras portadas de Prensa Libre. Y tenemos acá las noticias para poder mostrarles lo que dice Mundo Económico esta mañana. Se conmemora el Día del Maíz. Cosmovisión Maya celebra creación del hombre. En el país se consume un promedio de una libra al día por persona. Ahí vemos los orígenes y también un poquito de historia de por qué los mayas celebraban este día. Bueno, y ahora tenemos más información. México abre oportunidad de inversión. Esto es lo que nos dice la información. Cambian reglas en el sector. El presidente Enrique Peña Nieto promueve la reforma energética. Mientras tanto, hay otras noticias que vamos a plantearles en el ámbito internacional vinculadas a la Organización Mundial para la Salud. Exactamente. Pues la misma avala tratamiento en prueba contra ébola. Laboratorios y científicos corren para hallar cura de esta enfermedad. Pues como habíamos mencionado ayer, fallece sacerdote español contagiado en Liberia. Ahí vemos entonces el monitoreo que se está haciendo en diferentes países y ya van más de mil muertos por esta enfermedad. Prinza Libre presentó. Bueno, gracias por seguir con nosotros. Tenemos otras noticias porque el embajador de Guatemala en Washington, Julio Ligorría, confirmaba que para tratar de mediar y por sobre todas las cosas encontrar un beneficio seguro para los inmigrantes guatemaltecos que se encuentran en Estados Unidos, se ha contratado una empresa de asesoría legal con la finalidad de empujar la balanza a nuestro favor. La asesoría tendrá una publicación de cinco meses. Escuchemos lo que decía Ligorría al respecto. Es que hemos decidido lanzar un concurso para tener la oportunidad de contar con una firma de asesoría estratégica aquí en Washington. Algo que es muy común para los países en América Latina y en el mundo entero, tener una firma que nos asesore, nos conduzca, nos ayude. Tenemos en la embajada 12 personas únicamente. Hemos logrado avanzar mucho este año. Estoy satisfecho de lo que hemos logrado este año. Pero debo reconocer que en este momento debemos enforzar nuestro apoyo. Y hemos contratado esta firma, Peg Madigan Johnson & Stewart, que salió, digamos, adjudicada en este concurso con otras dos grandes firmas, Dipodesta Group y Squire Patton Box, que son grandes firmas de cabildeo y de estrategia en esta ciudad. Y la idea es que ellos nos den soporte, no solamente en el Congreso y el Senado de Estados Unidos, sino también en el organismo ejecutivo. Esperaríamos que en estos cinco meses, con el apoyo de ellos, el contrato es de cinco meses nada más, pudiésemos lograr un estatus para los migrantes y seguir contando con la protección para nuestros niños. Eso es lo prioritario, eso es lo más importante. A eso puedo añadir gestiones en el Departamento de Defensa, gestiones en el Departamento de Comercio, en el Departamento de Estado. La agenda entre Guatemala y los Estados Unidos es muy amplia. Pero la prioridad en este caso sería el tema de migrantes. Esto es lo que decía el embajador de Guatemala allí en Estados Unidos en relación a esta firma, que en teoría los ayudará durante este proceso, por supuesto, para mejorar estas relaciones, sobre todo en favor de los migrantes. Pero, ¿qué piensa el sector al que estaría destinado el trabajo de esta asesoría? Saludamos a Juan García, de Migrantes en Acción. Buenos días, Juan. Bienvenido a Viva la Mañana desde Guatemala. Ahora los saludamos. Bueno, ¿qué piensa de esta posibilidad, entonces, posibilidad ya concreta, del trabajo de esta asesoría para la embajada y para el gobierno guatemalteco en la gestión de negociaciones en beneficio de los migrantes? ¿Están de acuerdo o no? ¿Qué piensa al respecto? Buen día. Hola, muy buenos días. Gracias, muy amable. Y un saludo a todos. Bueno, otra vez regresamos a la misma posición cuando en la administración pasada, cuando se contrató a Chávez y a León. Son firmas que en realidad benefician amigos de estos embajadores. Una firma de estas, ¿qué puede hacer? Nosotros ese dinero que tienen ahí deberían de usarlo para apoyar a las organizaciones que trabajamos y por los derechos de los migrantes aquí en Estados Unidos. Nosotros hacemos mucho mejor trabajo que ellos porque conocemos a los senadores, conocemos a los congresistas y además tenemos el poder comunitario, del poder político a través de los votos. Nosotros lo hacemos todos los días sin necesidad de gastar grandes miles y miles de sumas de dinero. Este dinero es un dinero que solamente lo hacen para...